Hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hoy un nuevo video, vamos a vender gasolina. Hoy estamos vendiendo gasolina con unas cuchillas. Demele una... Una vista 3.60. Una vista 3.60, vean, ahí a la gente jugando béisbol. Jugando béisbol, el deporte rey de Nicaragua. Vean, va a batear. Vamos a ver si lo poncha. Vamos a ver si lo poncha o batea. Vamos a ver. Tírenle, tírenle, tírenle. Vamos a ver, vamos a ver si lo poncha. ¡Sonrían, perros! ¡Sonrían, perros! Bueno, síganme le dando la vuelta a 3.60 a la cámara. Aquí estamos de montañado, unas cuchillas, esto es larguísimo. Aquí es pura montaña, puro bosque, pura reserva, puro parque nacional. Puras pintas, ganaderas. Ahí tenemos el bayibú, ya vieron. Y aquí estamos vendiendo gasolina. Somos la única gasolinera de las cuchillas. Reyes en gasolina de las cuchillas, nosotros. Si quieren gasolina y andan por estos sectores de las cuchillas, el dorado, vengan aquí que somos los reyes. Somos los reyes, somos la gasolinera. Así que vengan, su litrito. Venemos por litritos, 58 Córdoba, para que se me vean aquí todos los motorizados. Todos los motorizados, vean. Aquí tenemos todo. Los galones, ya todo empacadito, por litritos, 58 Córdobitas. Los motorizados de las cuchillas, el dorado, y todas las haciendas aledañas. Ya saben. Y aquí les tenemos este, para los carros grandes. Ahí está. Los esperamos en gasolinera el chino moreno. Ahí está. Gasolinera el chino moreno. Aquí los espera. Con variedad. Tenemos gasolina. Tenemos diésel. Tenemos gasolina de avión. Por si el avión se queda sin gasolina, aterriza allí. Lo aterrizan allí. El avión, el yate, el helicóptero. Y aquí tengo gasolina para eso. Gasolina para avión. Y yo les vendo y siguen su viaje. Ahí está. Ahí tengo una pista de aterrizaje. ¿Ya vieron? ¿Qué gasolinera tiene pista de aterrizaje? Ninguna. Ninguna gasolinera tiene pista de aterrizaje. Aquí. ¡Rum! Bajan el avión. Y yo les vendo ahí la gasolina. Ya saben. Andamos facturando. Hay que facturar por todos lados. Por todos lados. Así que ya saben. Aquí ya les di la vuelta a 360 para que no se... Igual. Somos la única gasolinera. La única gasolinera de las cuchillas. No hay kit. Ya saben. No olviden suscribirse. Darle like. Compartir. Hagan eso. No sean malos con Eric Moreno Nick. Hagan lo que llegue a su meta de los 100.000 suscriptores. Esperemos que llegue a esa meta pronto. Y el like. Y los comentarios. Es para que se haga viral. Se recomiende a los demás. Así que los pirulais se emocionaron. Los pirulais quieren seguir en el video. Ahí están. Los pirulais con el... Así que ya se la saben. Así que vamos a ponernos modo chamba. Modo Eric Trabajador. Ya saben. Se la vamos aquí. Ta ta ta. Y nos quedamos aquí. Más bien. Yo voy a estar listo. Por si. Generalmente. Por si pasa un motorizado. Yo voy a estar listo aquí. No ha venido nadie. No ha venido nadie. Vamos a ver quién viene a comprar gasolina. 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 Ah niño. Dígamelo. ¿Cuántos litros? Un litro de gasolina para la foto. Ah correcto. Así es. Tómenla. Muchas gracias. Que vuelva pronto. Que se la gaste rápido. Pues seguimos. Seguimos. Ya vendimos un litrito. Ojalá que usen esa foto. Que hagan mandados. Que saquen a la novia a pasear. Que vayan por todos lados. A turistear. Para que se le gaste. Y me compren más gasolina. Ya se la saben. Gasolinera. El chino moreno. Los espera. Por sus litros de más. Nos vemos en otro video. Chao. Chao. Chao.